Música Hola que tal, bueno pues bienvenidos un día más al canal Hoy hago este vídeo con mucha ilusión, con muchas ganas Y es que os vengo a presentar las novedades de los sellos de Nahon Los nuevos sellos que voy a sacar dentro de muy 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 poquito Y bueno pues quería enseñarosos antes pues por aquí Para que los vierais, para que me dijerais Pues si escriban, si habéis, si tenéis ganas de tenerlos ya Y que más Van a salir a la venta el viernes 23 de marzo Aprovechando la Feria Scrap Plus Sitges Pero también los vais a tener disponibles Tanto en mi tienda de chi con otros puntos de venta online Si vas a la Feria Scrap Plus Sitges por favor aprovecha Y pásate por el stand de Scrap Show que estaré ahí haciendo demos Os dejaré toda la información muy prontito Tanto por Instagram como en el blog Y además el sábado por la tarde a las 4 El sábado 24 a las 16 horas Voy a estar presentando oficialmente la nueva colección Hoy os los quiero enseñar por aquí Pues eso para tener como un primer contacto Pero si venís ese día acordaros que vamos a estar allí Haciendo sorteos, haciendo presentación Y dando mucha locura y amor a todo el mundo al que venga En este caso he decidido hacer 3 diseños 3 sellos diferentes Que no creo que tengan nada que ver unos con los otros Aunque creo que en algún caso quizá los podríais llegar Pues a mezclar o aprovechar un sello de uno Para ponerlo con el otro o lo que sea Son 3 diseños muy diferentes Que me gustan mucho Son muy personales Algo que me apetecía mucho dibujar a mí Que creo que hay cosas que os van a contaminar a vosotras también Cosas que también tenéis muchas ganas de tener en forma de sello Pero bueno, principalmente siempre los hago pensando en cosas Que me apetecería dibujar Porque bueno, creo que quiero que transmitan Pues lo que me gusta Lo que me apetece hacer Y bueno, claro Como todo en la vida Si no te gusta lo que estás haciendo Pues no te va a gustar el resultado Así como que Pues me estaba apeteciendo mucho Y me gustó mucho como quedó Pues espero que a vosotros también Y que esa felicidad Ilusión con los que los he dibujado Pues que también se transmita Y os gusten tanto como a mí Os voy a enseñar los sellos más de cerquita Ahora mismo en la mesa Así que nada Aprovecho para deciros Que por favor me sigáis en Instagram En mi página de Instagram Que es Dunaon Por si a alguien no se le vea ocurrido ese nombre Os lo digo porque muy prontito voy a hacer sorteos Voy a deciros más cositas de la presentación Vais a ver los puntos de venta Todas esas cosas pues que aún quizás no puedo oficializar Pero que lo vais a tener todo, todo, todo ahí Y nada, ya está Espero que os guste Dejadme comentarios Decidme qué os parecen Si os ha creado Ansia Viva Si los necesitáis ya de ayer O pues no sé Si no os gustan Pues bueno, también decídmelo Porque las críticas constructivas siempre son importantes Así que nada Solo me queda recordaros Que le deis pulgares arriba a este vídeo Que os suscribáis al canal Y le deis a la campanita mágica Para que así Youtube os recuerde Cada vez que hay un nuevo vídeo Si no lo sabes Si no te acuerdas O acabas de llegar Son todos los martes y los domingos a las 12 Y nada, nos vemos el próximo martes En Youtube Bueno, pues estos son los tres diseños Que he sacado para ahora Para esta primavera Os los voy a enseñar un poco más de cerca Este es el primero de aquí Este es el primero Se llama Toca descansar Y la protagonista es esta muñequita de aquí Que va con su pijama de conejito Aprovechando que viene Pascua Pues me parecía Pues muy mona de vestirla de esta manera Y como veis Pues tiene las manos preparadas Para poder llevar Pues cualquiera de sus accesorios ¿Vale? Tiene el huevo de Pascua Una taza de café O de té Una cartita El tema es nail mail Un donut El donut la verdad es que es bastante grande Pero bueno, así como que lo lleva Y las galletitas Luego la tendríamos aquí asomando En plan Estoy vigilando Y luego esta de aquí Que no puedo con su alma Porque no puede más Entonces tenéis aquí Pues la calavera Un tirabuzón y tal Como Sabéis como los cómics Cuando están ahí Pues es esta idea Y luego He añadido dos hashtags Que es pequeños momentos Que serían pues estos momentitos De aquí O el de Me bajo de la vida Que es como está esta No puedo con su alma Está muerta ya Está reventada Y luego pues Esta frase Pues quizá un pelín más grande Esta vez Y es el de Hoy quiero descansar Porque está cansada ya Porque todas estamos muy cansadas Y me faltan horas al día Y nada pues me parecía muy gracioso Y bueno Espero que también os guste mucho A vosotros Y luego está Esta de aquí Se llama alpaquita Y bueno Es una llama Una alpaca Según como Pues como la veáis Y bueno La he hecho así de frente Y también de lado Luego tiene unos cuantos accesorios Pues unos rombos para hacer fondos Unas estrellitas Esta que quizá parece más Pues no sé Una estrella tipo Bueno Como así como de destello Una florecita Y luego las gafas de sol Que le encajan perfectamente A esta de aquí O sea que la podéis estampar Y se la podéis colocar encima Y luego tiene el hashtag Hola que hace Porque ya sabéis que lo digo bastante Y creo que con ella Pega mucho Y luego pues hay dos frases Así más grandes Una es Huele a primavera Porque ya la tenemos aquí Ya la tenemos aquí Y luego Tengo ganas de sol Porque con estas gafas Creo que le pega mucho Y bueno Es para hacer así Tarjetería más divertida Un poco diferente Quizá un animal Que no estamos acostumbrados A utilizar Pero que creo que este año Está muy de moda Y bueno No podía faltar Su dibujito por aquí Y por último Tendríamos este de aquí Que es el de cumpleaños El de muchas felicidades Y esta vez He utilizado perretes Como protagonistas Todo empezó dibujando A Odi Y a mi perrito Y a raíz de eso Salió este set Así que bueno Este sí que es más Un bulldog francés Pero los otros dos He intentado que fueran Un poco más genéricos Pues para que todo el mundo Lo pudiera pues Utilizar con sus animales De compañía Vale Bueno sus perros En realidad Y luego les he añadido Pues muchas felicidades Que esto creo que es Para todo el mundo Y sus accesorios Tendríais aquí Un lacito o pajarita Que lo podrías poner En la cabeza O más como Como pajarita Aquí Y luego tendríais Dos tipos de globitos Dos gorritos El regalito de cumple Y la tarta con la vela Vale Estos son los tres sellos Que he sacado Para ahora Para Para primavera Porque bueno He decidido hacer Menos diseños Pero creo que son Todos muy diferentes Que tienen un estilo Cada uno Y que bueno Son graciosos A mi me gustan mucho Creo que me representan Bastante Espero que también Os gusten mucho Y como os he dicho antes Están a la venta A partir del viernes 23 de marzo Así que bueno Estad atentos En las redes Que os diré Todo Y donde los podéis encontrar Y nada Dejadme comentarios Decidme que os parecen Si os gustan Cuál es vuestro favorito Si queréis que hagamos un sorteo Por favor también Idme comentando cosas Por aquí abajo Y nada Nos vemos muy prontito Por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!